¿Cómo fue el camino? Después, bueno, me independicé, soy mandataria del automotor y aparte estudié auxiliario en gerontología y cuidadora domiciliaria. Me incliné por la parte de salud. Mirá. Y también estuve trabajando en parte de salud en un laboratorio. Estuve viviendo en Buenos Aires, trabajando en una compañía de seguros, que era como gestora interna. ¿Cómo fue el tema de Buenos Aires? ¿Con la ciudad? ¿Con la ciudad de la seguridad? Estuve muy cansado. Terminé con un estrés terrible y decidí volverme. ¿Cuánto tiempo te viste allá? Estuve dos años y medio en total, pero fue intenso. Claro. El trabajo, hermoso. Hermoso. Sí. Pero terminé muy bien. Pero de alguna forma son las oportunidades que uno busca en la vida, ¿no? Los caminos. Exacto. Yo quiero un cambio en mi vida. Claro. Sí. Y te sentís muy bien viviendo acá. Elegíste volver. Sí. Elegí volver y acá me quedo. Mira qué bien. Acá me quedo. Bueno, ahora los afectos pequeños o no tan pequeños son los que te tienen ahí, más allá de tus padres, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí. Las que te tienen un poquito atada, arraigada a la ciudad, ¿no? Claro. También tengo un afecto grande. Ajá. Pero bueno, hasta ahí. No me querías meter en esa porque no... Bueno, sí. Tengo un afecto grande. Ah, bien. Qué bueno. Porque siempre preguntan, pero bueno. Sí. Estoy acompañada. Estás muy bien. Estoy muy bien. Qué bueno. Sí, sí, sí. Siempre es interesante compartir la vida con alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cada uno en su casa. Es mejor, por ejemplo, dicen algunos, ¿no? Sí. Sí, es mejor. La convivencia no resultó. Sí, está bien. Cada uno en su casa y está todo más que bien. Está muy bien. Vuelvo a la moda. Tu forma de vestir. ¿Qué cosas elegís? ¿Qué colores? ¿Qué diseños? Y eso fue depende de la edad. Porque mi forma de vestir antes era muy formal. Ajá. Por mi trabajo. Por tu trabajo. Sí. Y después pasé a Sport. Elegante Sport. Elegante Sport, sí. Sí. Como me voy a vestir ahora. Sí. O me podés ver de calza o un jogging, zapatillas. Y yo me siento bien vestida. Claro. Yo me tengo que sentir cómoda. Claro, correcto. Nada más que eso. Y depende la ocasión. ¿Ayudás tu vida con gimnasia, con ese tipo de cosas? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te gusta hacer? Juego al tenis. Ah, jugaste. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, 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 sí. Ajá. El año pasado lo abandoné. O sea, jugué dos torneos. Pero ahora espero poder retomar. Claro, eso te ayuda acá. Te ayuda el físico, te ayuda todo. Lo disfruto muchísimo. Antes era muy competitiva y después lo empecé a disfrutar y ahora me divierto. Claro, participaba en torneos antes y ahora no tanto. No, ahora no tanto. Claro, entrenás. Estaba en el circuito de veteranos, pero por una cuestión de nivel, yo no tengo nivel para jugar en ese circuito. Entonces, abandoné. Ya te digo, juego, pero lo disfruto. Esas pausas que se dan de uno o dos años sin jugar, de alguna forma atrasan, ¿no? Influyen. O sea, influyen, ¿no? Influyen, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Pero ya te digo, juego, me divierto. Gano, gano, pierdo, pierdo. Claro, claro. La filosofía que tiene primero en el deporte. Exacto. Competir, jugar, pasarla bien. Sí, 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 pasarla bien. Enojarse o envidiar no tiene sentido. No, totalmente. Claro. Totalmente, no. Envidiar no. Claro. No, porque no es sano. No, claro. No es sano. Bueno, también tuve mi época de jugar mucho al Padre. Muchísimo. Cuando se puso de moda el Padre, ¿no? Sí. Va a ser mucho. Sí, muchísimo. Casi no hay canchas ahora. Y en su momento transformaban todo el cancha del Padre. Sí, pero ahora el Padre ha resurgido, pero con los varones. No tanto mujeres. Acá en Tres Arroyos. Sí, sí, sí. Yo tengo compañeras de Padre de tenis que juegan al Padre también en Bahía Blanca. ¿Te gusta bailar? Sí, claro. Que también es una forma, también es una forma de modarse, ¿no? Me encanta, me encanta. Y lo sabés. Sí. Lo sabés. Sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Y también baile árabe. Bailaste árabe, exactamente. Una amiga mía me llevó por diversión para hacer también un poco de gimnasia, Virginia Férez, y bueno, ella abandonó y yo seguí con Janina Gitani. Danza Sárabe. Danza Sárabe. Ajá. Sí. En la Sociedad Libanesa. En la Sociedad Libanesa, que tengo el honor ahora de estar en la comisión. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Es lindo participar en las instituciones, claro. Sí, 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 sí. Y he estado en comisión del Club Costa Sud, en Temis también. Claro. Para los torneos me han llamado y me han dicho, Marisa, necesitamos regalos. Sí. Bueno, como soy cara rota, yo el no lo tengo, voy por el sí. Me dicen que no, está todo bien. Me dicen sí, me llevo un regalo para el sorteo del torneo. Sí. O el bingo que estuvimos haciendo en Costa Sud, por la pandemia, para ayudar a pagar los sueldos. Mirá que bien. Sí. Muy bien. Y nos ha ido muy bien. O sea, que participás en qué instituciones? ¿En la Libanesa? En la Libanesa. Sí. En Costa Sud. En Costa Sud. También, sí. 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 Yo ayudo a quien me llame. De alguna forma es una característica en tu vida, ¿no? Porque hablábamos al principio del programa que desfilaste, no sé, la cantidad de desfiles que ahora has hecho, más de 100, más de 200, no sé cuánto, y nunca cobraste un peso. Nunca, jamás. Siempre sabiendo que beneficiabas a una institución. Sí. Siempre sabiendo. Y más para coales. Ajá. Porque el destino de Coadis es muy especial, es una fiesta. Sí. Para los chicos y para nosotras también. Es cierto. Porque es tanto amor y tanto cariño que nos dan. Es cierto. Y nosotros a ellos. Sí. Tienen los chicos de Coadis una, de alguna forma, una sensibilidad muy especial, ¿no? Sí. Son muy cariñosos. Muy cariñosos. Y reciben cariño también, ¿no? Sí. 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 Es cierto. Sí. Bien. Y he tenido que elegir entre un desfile y otro, y me he quedado con el de Coadis. Siempre. Qué bueno. Siempre. Sí. ¿Te das tiempo para la lectura? Y les mando un saludo y un beso a todos los chicos de Coadis. Muy bien. Sí. Muy, muy bien. Sí. ¿Te das tiempo para la lectura? También. ¿Qué te gusta leer? Leo bastante libros de autoayuda, pero últimamente leo mucho también lo que es salud y lo que es actualizaciones de mandataria, porque nos llegan continuamente. Se estudia muchísimo. Se vive estudiando, ¿no? Sí. Continuamente hay circulares nuevas, entonces leo mucho por computadora. ¿Hay diferencia entre lo que se llamaba el gestor antes o todavía existe eso y la mandataria o el mandatario? Existen los gestores y existen los mandatarios. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el mandatario tiene la matrícula, el gestor no, pero no quiere decir que sea diferente el trabajo, que se menosprecie el trabajo del gestor, para nada. Pero digamos, ¿es tan legal el mandatario como el gestor para trabajar? Ajá. Pero el mandatario es como tiene como un escalón más, por el conocimiento, por algún curso. Sí, sí, sí. Es un curso que se hace que te dan la matrícula, te otorgan la matrícula. Sí. Sí. Y bueno, tenés ciertas preferencias, digamos, una meta diferenciada en el registro. Ah, tenés eso también. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. Es bueno perfeccionarse, entonces, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Siempre. En este no lo conocías. Yo vivo estudiando. Una u otra cosa, siempre algún curso. Bueno, anoche ya estaba mirando un curso de infracciones para hacerlo. Ahora, después arrancó el de náutica. A mí me gusta estudiar. ¿Eso lo aplicás a tu profesión? Sí, sí. ¿Ese conocimiento? Sí, sí, sí. ¿El de infracciones, el de náutica? Sí, sí, sí. Y también, que nunca ejercí, yo soy guía y técnica en turismo. ¿También? Por elección personal, no ejercí. Pero sí. Claro. Tal vez no sea tan fácil conseguir trabajo en ese ámbito. En ese tiempo no podíamos hacer las prácticas. No podíamos hacer prácticas. Claro. Cuando yo me recibí. ¿Te lo hiciste aquí en el Cresta? No. No. En el Colegio Nacional. Ah, ahí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y no podían hacer prácticas. No, no pudimos hacer prácticas. Ah. No nos permitieron. Sí prácticas de guiadas, pero lo que es la parte administrativa de una agencia, no lo pudimos hacer. ¿Pero lo conocés? Sí. Ah. Lo conozco. ¿Te hubiera gustado hacerlo? Me hubiese encantado. Claro. Sí. Más teniendo en cuenta tu experiencia en viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aplicándola y asesorando gente también. Seguro. Seguro, sí. ¿Y si no hubiera sido todo eso? Hubiese sido actriz. Ah, bueno. Mi profesión frustrada. Pero nunca es tarde. Mi profesión frustrada. Nunca es tarde. ¿Alguna vez te invitaron a... Sí, hice teatro. Sí. No, nunca hice un corto en trajo, lo que quieras llamarle. No. No. Sí me noté en un casting. Hace poquito, si lo vi. ¿Dónde fue? ¿Aquí o no? Por internet. Ah, mirá. Es para un cortometraje que se va a hacer en Clármico. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. ¿Ya convocaron? Todavía no. Todavía no. Estamos con chance. Entonces, mire... Yo te dije... Árbitro del casting, que aquí tenemos una persona que se maneja muy bien en los medios, en las pasarelas, todo eso, ¿no? A mí me decís, tenés que hacer este personaje, y me animo, ya te digo. Sí, exacto. Por ejemplo, dentro de estas virtudes que conocemos de vos, hubiera sido también una muy buena vendedora, ¿no? Sí, y fui vendedora. Vendedora de salón, digamos, ¿no? Fui vendedora. Cuando viene el cliente, lo convencés. Sí. Con buenas armas, obviamente. Fui vendedora, fui promotora publicitaria también, en La Voz del Pueblo. Ajá. Sí. Me acuerde ahora, eso sí. De Bingo. ¿Me acuerde? Una época divina. Ajá. Uno de los mejores trabajos, mejores jefes que he tenido. ¿Y como vendedora, de qué? ¿De ropa, de qué? Como vendí ropa, estuve trabajando en locales. Ajá. Sí, sí. Como vendedora también. O sea que no te puedo... Y ahora estoy, perdón que te interrumpa. Sí, 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 sí. Voy a integrar el grupo de ventas del Eco Barrio San Juan. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Bien. Ese se va a hacer ¿dónde? Un proyecto se va a hacer frente... ¿Son de los barrios nuevos que hay? Sí. En la Ruta 3, cerca del Polo Educativo de la Escuela Agricultural. O sea, hay un cartel puesto, me parece que es esto, claro. Sí. O sea, hacia González Chávez, del Polo Educativo hacia González Chávez. Exactamente, o sea, salís por la Ruta 3. Sí. Y está justamente el cartel del Eco Barrio San Juan. Esos son los lotes, bueno, ahora están loteando. Y ya hubo compradores. Así que también voy a tener esa actividad. Muy bien. O sea que nadie puede, de alguna forma, negar ni dudar de que has sido una vida de trabajo. Que sos... Proactiva. Proactiva, sí. Proactiva, sí. Que estás permanentemente buscando como perfeccionante vos misma también, el conocimiento y todo eso, ¿no? Sí. Sí, sí, me gusta. Sí. Siempre dije que nunca me iba a morir de hambre. Soy busca vida. Claro. Sí, sí. Sí. En la tarea de mandatario, con la legislación argentina que va permanentemente para un lado o para otro, tenés que vivir estudiando también, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Siempre hay nuevas circulares, nuevas leyes. Sí. Ajá. Sí. Algunas veces da bronca, ¿no? Te conocías todo este capítulo y tenés que dar vuelta la página y decir, ¿esto no sirvió más? Aprendés, no es que no sirva, sino que van cambiando, van haciéndose modificaciones. Ajá. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, con el sistema que tenemos de ingresar las transferencias online, es todo mucho más fácil. Claro, es cierto. Es más fácil, sí, para nosotros. Sí, sí, sí. Digo yo, una mujer que ha hecho tanta cosa, ¿cómo es en la cocina? Ah, soy muy buena cocina. Qué bueno también eso. Ajá. Soy buena cocinera. Ajá. No de gran cantidad, pero soy buena cocinera. Es más, he estado hasta de ayudante de cocina en el Parador La Marea y en Montahermoso. ¿También? Sí. ¿También? Sí, 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 sí. Ahí haciendo comidas rápidas. No, no, comidas elaboradas. Ah, elaboradas. O sea, alguien me dirigía, el chef me dirigía y bueno, cuando hacía falta, me ponían a cocina. O sea, fue una buena experiencia para tu vida personal después esa, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte las dueñas son como hermanas mías. Mirá que bien. Sí, son excelentes. Perla y Virginia Juárez. O sea que el más se siente agasajado, tiene una cocinera al lado. No tanto, bueno, el más, sí, 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 casualmente hoy tengo que cocinar. Bueno. Sí, sí, sí. Cazuela de mariscos. Ah, también eso, qué bueno. No, 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 no.